En la ya, en una vanera, entre madrugas y güines En la ya, en una vanera, entre madrugas y güines Como lindos comeguines, cantan la vuelta bajera Tempa colora, que huele toda la venta Tempa colora, me gusta mucho la venta Tempa colora, 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 colora Tempa colora, colora Tempa colora, hace unos años salí, colora, de mi tierrita dorada Colora, y todavía recuerdo Colora, sus valles y sus cañadas Colora, sus pohíos Ya de la jauda, palmera, la rama Colora, siempre, siempre iban techados Colora, con durazos de vieja y agua Colora, soy marinero, fuego en Bahía Colora, soy marinero, fuego en Bahía Colora, Colora, Colora Yo tengo cuatro palomas Colora, en una fuente redonda Colora, a todas les pongo agua Colora, todas beben su buchito Colora, ninguna se pone brava Colora, que buenas son mis palomas Colora, que buenas son, que buenas son Colora, ay Colora, Colora Colora, Colora, Colora Un pajarillo en su jaula Colora, vuela y vuela sin cesar Colora, y siempre buscando en vano Colora, sitio por donde escapar Colora, pobrecito Ay, como sufre, buscando su libertad Colora, buscando su libertad y yo Colora, yo como el pájaro quiero Colora, yo como el pájaro quiero Colora, mi libertad recobrará y la Colora, pe, 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 pe... Colorá, 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 colorá ¿De qué color? Colorá, ¿de qué color? Colorá, ¿de qué color? Colorá, ¿de qué color? Colorá, enterraron por la tarde Colorá, a la hija de Juan Simón Colorá, era Simón en el pueblo Colorá, el único enterrador Colorá, colorá, el mismo a su propia hija Y tú verás, colorá, al cementerio la llevó Colorá, el mismo acabó la posa Colorá, implorando una oración Colorá, y en una mano Colorá, en una mano la pala Colorá, y en la otra el asador Colorá, y todos le preguntaban Colorá, ¿de dónde vienes Juan Simón? Y él dijo yo Colorá, yo soy enterrado hoy, ven Colorá, yo soy enterrado y vengo, ay Dios Colorá, yo soy enterrado y vengo Colorá, ay, ay, ay Colorá, ay, de enterrado, bájame corazón Colorá, ¿de qué color? Colorá, ¿de qué color? Colorá, súbelo Colorá, súbelo, Pedro, que súbelo, 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 súbelo Ya, vamos Colorá, 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 de colorá, de colorá, de colorá, arriba Colorá, hay colorá, de colorá, saca el compañero Colorá, compañero Colorá, ay, colorá, de colorá, de colorá, ay, colorá, colorá Colorá, ustedes no han cantado Colorá, digan colorá, por favor Colorá, qué rico, ¿de qué color? Colorá, pues mira, no canten ustedes para ver si Colorá, está buena Y por allá Colorá, y por acá Colorá, por allá atrás Colorá, y por allá Colorá, si tu marido te pega Colorá, dale golpes tú también Colorá, si tu marido te pega Colorá, dale golpes tú también Y si no puedes, pon la mano Vetele con la sartén, gaita Colorá, ay, colorá Colorá, ay, colorá Colorá, ay, colorá Colorá, colorá Colorá, colorá Colorá, ¿de qué color? Colorá, ¿de qué color? Colorá, hermano mío quisiera Colorá, ya que me voy a marchar Colorá, que no vayan a olvidar Colorá, a esta humilde guarachera Colorá, ya ven, yo me entrego entera Colorá, en un mando de capuz Colorá, y así que brille la luz Colorá, de la dignidad del hombre Por Dios, por Dios, no olvides mi nombre Colorá, yo me llamo Celia Cruz Colorá, como me llamo yo Celia Cruz ¿Cómo me llamo yo? Celia Cruz, si mañana yo me muero no se olvide que me llame Celia Cruz, si esta noche yo me muero no se olvide que me llame Celia Cruz, me llamo Celia Cruz Celia Cruz, mi nombre es Celia Cruz Celia Cruz, Celia Cruz Celia Cruz, ustedes están diciendo que Celia Cruz, Celia Cruz Celia Cruz, me llamo Celia Cruz Celia Cruz, me llamo Celia Cruz Celia Cruz Para servir a usted y a usted y a usted Celia Cruz Y a usted y a usted y a usted Celia Cruz ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me dicen? Celia Cruz Ahora digan Vemba Colora Vemba Colora Que buena y suave la Vemba Vemba Colora Me gusta mucho la Vemba Vemba Colora Yo no quiero cansarle más con la Vemba Vemba Colora Que buena y suave la Vemba Vemba Colora Que rica, rica es la Vemba Vemba Colora Ahora mismo yo me voy con la Vemba Vemba Colora Colora, eh Oh, oh, oh Colora, oh Ay, Colora, oh Colora, eh, Colora, oh Colora, oh Colora, oh, baby Colora, oh, oh Colora, oh Colora, oh Colora, oh Aquí les traigo a Tito Puente Ay, qué lindo Tito Puente Después va a venir La India Yo los estoy sacando en el orden Qué belleza, qué belleza Qué belleza, qué belleza Y ahora el maestro Yanny Pacheco A quién más tenemos invitada Bueno, pues a la orquesta del maestro Isidro Infanta ¿Y qué le tocamos, maestro? Yo los estoy sacando en el orden K Gracias por ver el video.